10. Mohenjo-Daro La ciudad de Mohenjo-Daro, ubicada en Pakistán, fue una vez la capital de una extraordinaria civilización temprana. La ciudad fue construida en los albores de la humanidad civilizada alrededor del año 2500 a.C. Llegó a ser el asentamiento más grande de la civilización del Valle del Indo. La ciudad superó a sus contemporáneas en el Antiguo Egipto, Mesopotamia, Creta y en el otro lado del mundo en América del Sur. Sus constructores fueron algunas de las primeras personas en la historia en crear una ciudad utilizando una cuadrícula de calles planificada. Esta fue una gran evolución en la planificación urbana. 10. Mohenjo-Daro Fue verdaderamente una de las primeras ciudades modernas hace 4.500 años. Los arquitectos crearon un elaborado sistema de drenaje para ayudar con la eliminación de desechos. Pudieron controlar el agua para ayudar con la agricultura y mantener saludables a sus ciudadanos. Aún más misterioso, es que en ninguna parte de Mohenjo-Daro los arqueólogos han descubierto palacios, templos o monumentos religiosos. Parece que aquí no hubo religión, ni una sede central del gobierno para un gobernante. Ni siquiera parece haber habido una clase dominante. Estas personas prosperaron sin un rey o una reina, sin una religión que les dijera qué hacer. Sin embargo, lamentablemente, su civilización solo duró unos 600 años. En el siglo XIX a.C., Mohenjo-Daro fue abandonada. Todavía no sabemos qué pasó. De hecho, muchos historiadores teorizan que, debido a que carecían de un gobierno formal y porque nunca fueron a la guerra, otra civilización en ascenso los borró violentamente del mapa. La ciudad se perdió en las arenas del desierto y solo se descubrió en 1911. Se realizaron algunas excavaciones pequeñas durante la década de 1920, pero no sería hasta la década de 1960 que los arqueólogos modernos realmente comenzaron a investigar la cultura perdida. Número 9. Descubriendo a los mayas. John Lodis de Stevens y Frederick Cacherwood fueron los dos valientes exploradores detrás del descubrimiento de los antiguos mayas. No solo descubrieron una ciudad perdida, sino que identificaron a un pueblo perdido y llamaron la atención sobre ellos en el escenario mundial. John y Frederick viajaron por América Central desde 1839 hasta 1842, documentando sus viajes de una metrópoli selvática abandonada. Se abrieron paso a través de cientos de kilómetros de junglas inhóspitas. Sufrieron una humidad inimaginable, un calor sofocante y una lluvia que amenazaba con arrancarles la piel. Fueron frustrados por una guerra civil, por enemigos hostiles y por animales salvajes. Incluso tuvieron que lidiar con la malaria, los parásitos carnívoros y las picaduras de insectos. Fueron las primeras personas de habla inglesa en aventurarse en muchas partes de América Central, y ellos mismos conocieron a verdaderos descendientes de los mayas, que aún hablaban su idioma antiguo. Esta fue realmente la edad de oro de la exploración, cuando todavía era posible viajar a tierras inexploradas. John y Frederick descubrieron por primera vez las ruinas mayas de Copán, en Bélice, en ese entonces conocido como Honduras Británica. Luego viajaron por la selva y documentaron las ciudades perdidas de Palenque, Quirigua y Uxmal. Cuando terminaron, habían documentado un total de 44 sitios mayas antiguos, muchos de los cuales nunca antes habían sido vistos por extranjeros. 8. Hélique. En el año 373 a.C. hubo un terremoto catastrófico que sacudió las tierras alrededor del mar Mediterráneo en Europa. En ese momento, la ciudad griega de Hélique estaba ubicada en la costa sureste del Golfo de Corinto. La ciudad estaba tan cerca del agua que cuando el terremoto provocó que un tsunami arrastrara con la ciudad, todo el lugar fue absorbido por el océano. La ciudad se deslizó en el agua, la cubrió del limo y desapareció por completo. Los antiguos escritores griegos creían que la gente de Hélique había enojado de alguna manera al dios Poseidón, quien tomó represalias sumergiendo la ciudad en el mar. Durante mucho tiempo, nadie supo realmente si Hélique existía o si era solo una historia como la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. El profesor Spiritum Marinatus creía que las historias eran ciertas. Creía que cuando se descubriera la ciudad, sería aún más impresionante que el descubrimiento de Pompeya en Italia. Se le citó diciendo que Hélique sería el descubrimiento arqueológico más espectacular jamás realizado. En 2001, los investigadores finalmente encontraron algo. Enterrados bajo los antiguos depósitos de una antigua laguna, encontraron evidencia de una ciudad de principios de la edad de bronce del año 2400 a.C., pero esto fue 2.000 años antes del hundimiento de Hélique. 20 siglos demasiado pronto. Sería más tarde ese mismo año y por último se encontró a Hélique, cubierta por una capa de adoquines, tejas y cerámica. La mayor sorpresa no fue el descubrimiento de Hélique en sí, sino la revelación de muchas ciudades en el mismo tramo de la costa que habían sido absorbidas por el océano durante los últimos 4.000 años. Número 7. Valsei. Valsei es una isla cerca a Groenlandia que alberga una de las ruinas nórdicas antiguas mejor conservadas de la región. La ruina se conoce como el Asentamiento del Este y por su nombre mucho más largo y difícil de pronunciar. Eistribigo fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2017. Esto fue más de 1.000 años después de que fuera establecida por el tío de Erich el Rojo, quien fue quien descubrió Groenlandia. Se llamaba Erich el Rojo porque tenía el pelo rojo y una tupida barba roja. Fue su tío quien llegó al extremo sur de Groenlandia. Viajó a Valsei y construyó un pequeño asentamiento nórdico en el siglo X. No sabemos mucho sobre el lugar, solo que era una pequeña comunidad agrícola y un importante centro comercial para los negociantes nórdicos. Los arqueólogos descubrieron dos grandes salones de piedra, unas 14 casas en ruinas y una iglesia sorprendentemente bien conservada. El último evento documentado que ocurrió en el asentamiento fue en el 408, cuando se llevó a cabo una boda en la iglesia. Nadie sabe lo que pasó en los años que siguieron. Durante los siguientes dos siglos, los asentamientos nórdicos en Groenlandia murieron lentamente. No fue hasta 1721 que una de las expediciones dirigidas por el misionero danés Hans Gede encontró abandonadas las colinas nórdicas de Groenlandia. Cuando Hans apareció para ver cómo estaban las colinas, descubrió que sus edificios estaban destruidos y que la gente había desaparecido hacía mucho tiempo. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo en este canal de Lo Puedes Creer, asegúrate de presionar el botón de suscripción antes de irte, para que no te pierdas los próximos videos. Número 6. Tikal. La ciudad maya perdida de Tikal fue descubierta por primera vez por los españoles en 1696. El fraile español Andrés de Avendaño huía de las fuerzas hostiles y trataba de llegar a Mérida en México, cuando él y su grupo se encontraron con una ciudad misteriosa en la jungla. Andrés describió en sus clónicas un lugar de casas abovedadas, paredes de yeso escalado y todos los enseres de una metrópoli selvática olvidada. No fue sino hasta 1848 que se hizo el primer informe oficial sobre Tikal, cuando el gobierno guatemalteco visitó las ruinas y pasó seis días allí. Desde entonces se han realizado extensos estudios sobre esta ciudad antigua maya. Antropólogos curiosos acamparon en tiendas de campaña y vivieron entre las ruinas a principios del siglo XX. Y en tiempos más modernos, los arqueólogos realizaron excavaciones e incluso escanearon la jungla cercana con láser para descubrir aún más ciudades ocultas. En su apogeo, Tikal fue el hogar de unas 60.000 personas que vivían en las sierras bajas mayas. Esa parte de Guatemala era un área tan densamente boscosa que aún hoy en día es una de las extensiones de selva tropical más grandes del mundo. La gente estableció su ciudad aquí alrededor del año 600 a.C. y prosperó durante casi 1.500 años. La ciudad creció y se fue, con un estimado de 30.000 plebeyos viviendo los alrededores rurales y sobreviviendo de la generosidad de la jungla. Pero para el año 900, las cosas se pusieron feas. Los habitantes abandonaron Tikal en medio del caos durante el colapso del imperio maya. Todavía no sabemos qué pasó, aunque algunos científicos creen que fue una sequía lo que provocó que ciudades como Tikal se quedaran sin alimentos para abastecer a su gente. Sin suficiente comida, Tikal se sumió en una anarquía y la violencia. Número 5. Sarai Batu. Sarai Batu fue la capital de la Horda de Oro, que se extendió por el noreste de Asia y Europa del Este entre los siglos XIII y XIX. Las ruinas de la ciudad son las más cercanas a la ciudad moderna de Astrakhan, en Rusia, en el siglo XIII, cuando la ciudad fue fundada por el gobernante mongol Batu Khan. Era realmente enorme, con una población de alrededor de 75.000 habitantes. Probablemente fue una de las ciudades más grandes de la Europa medieval. Sarai Batu también estaba justo en el centro del vasto imperio de los mongoles, que se extendía por casi toda Europa del Este, Siberia y también los territorios iraníes. Los relatos históricos de los viajeros que visitaron la ciudad en el siglo XIII muestran que Sarai Batu se describe como una de las más bellas del mundo. Estaba rebosante de gente, incluía imponentes mezquitas y catedrales, tenía coloridos bazares y casas de baños, y era muy multicultural. La gente aquí era europea, persa, egipcia, griega y asiática. Pero en el siglo XIX, los mongoles comenzaron a perder el control sobre la tierra. Mientras esto sucedía, la ciudad fue abandonada lentamente. El canoto de Crimea saqueó Sarai Batu. A fines del siglo XIX, y aunque fue reconstruida, Iván IV de Rusia llegó a destruirla por completo en 1556. La ciudad estaba perdida, pero nunca fue olvidada. En la segunda mitad del siglo XVIII, arqueólogos curiosos comenzaron a excavar en busca de ruinas. A principios del siglo XIX, Sarai Batu y otras ciudades mongolas habían sido excavadas y redescubiertas. 4. Tuga. Tuga fue un pequeño asentamiento cartaginés en el norte de África antes de convertirse en parte del Imperio Romano. Fue colonizado por primera vez en la Edad del Bronce por humanos primitivos, y luego conquistado por Agatocles de Siracusa en el siglo IV a.C. Se convirtió en una próspera ciudad númina en la frontera entre Cartago y Numidia, y más tarde pasó a ser propiedad de Cartago. Pero no importaba a quién le pertenecía, porque después de que Roma derrotara a Cartago en la Guerra Púnica final del 149 al 146 a.C., Roma tomó el control de Tuga. Los romanos enviaron a su propia gente para gobernar a los pocos númidas y cartaginenses sobrevivientes, hasta que se convirtió en parte de la propia Roma. Para el siglo III, Tuga se había convertido en una ciudad propia y única ocupada por nuevos cristianos. Posteriormente fue fortificada por los bizantinos. Los arqueólogos han identificado numerosos edificios, que sugieren una cultura rica y compleja cuando la ciudad fue finalmente abandonada hace muchos siglos. Se completó con templos romanos, estructura de estilo egipcio con techos en forma de pirámide, grandes anfiteatros, baños romanos y villas privadas. Número 3. Ebla. No muy lejos de la ciudad de Alepo, en Siria, se encuentra Ebla, en gran parte desconocida. Originalmente fue una importante ciudad-estado a partir de finales del tercer milenio a.C. Fue una Ebla donde los arqueólogos descubrieron una de las piezas más importantes de la historia de Mesopotamia. Encontraron 17.000 tablillas cuneiformes conservadas, como una antigua biblioteca escrita en piedra del año 2250 a.C. Fueron escritas en sumerio antiguo y en un idioma previamente desconocido llamado Eblaite. Estas tablillas ayudaron a los científicos a decodificar el idioma de los sumerios y comprender mejor su cultura. Fue alrededor de la época en que se crearon las tablillas que Ebla alcanzó su apogeo. La ciudad creció hasta convertirse en un importante centro económico y uno de los primeros lugares totalmente democráticos del mundo. Los reyes eran elegidos en esa ciudad, a diferencia de la mayoría de los otros lugares donde gobernaban por sucesión. Al menos así funcionaban las cosas, hasta que el rey Ibrium quería tanto que su hijo gobernara que cambió las leyes y se convirtió en dictador. Esto llevó a una ciudad-estado por un camino que vería su desaparición alrededor del 2200 a.C. El imperio acadio emergente destruyó Ebla, en parte gracias a su débil liderazgo causado por el colapso de la democracia. Y aunque Ebla fue reconstruida más tarde, fue destruida una vez más por los hititas. Se redujo un poco más en un polvoriento pueblo del desierto. Luego desapareció por completo alrededor del año 700. No fue redescubierta por los arqueólogos modernos hasta 1964. 2. Napata Napata era una ciudad construida a orillas del río Nilo en el norte de África. Era parte del Reino Unido de Kush, los vecinos del sur de los antiguos egipcios que vivían en lo que ahora es Sudán. El área solía llamarse Nubia en el siglo XVI a.C. Napata era el asentamiento más al sur de Egipto. Fue la mayor distancia al sur que se extendió el reino. Pero para el año 750 a.C. la ciudad estaba fuera del alcance de Egipto y pertenecía únicamente a los Kushitas. Esto duró hasta que la ciudad cayó en el año 663 a.C. y la nueva capital del Reino de Kush se trasladó a Mereoi. Pero debido a su posición distante entre ambos mundos, Napata tenía un lugar muy especial tanto en la sociedad egipcia como en la sociedad Kushita. Se consideraba una tierra santa, con la colina Barcal considerada como la sede del dios Amon. Todavía se encuentran varias ruinas de templos alrededor de la base de la montaña sagrada, e incluso artefactos dejados por faraones como Tutmosis III y Amenhotep II. Incluso después de que los egipcios perdieran Napata y los Kushitas fueran empujados aún más allá del sur, siguió siendo un lugar de importancia religiosa. Pero esa importancia comenzó a decaer alrededor del año 270 a.C. y para el año 23 a.C. la ciudad era poco más que una ruina, saqueada varias veces por los romanos. El sitio fue redescubierto en los templos modernos, pero aún no se ha investigado a fondo. Número 1. Lotal. Lotal fue otra ciudad fantástica que dejó atrás a la civilización del Valle del Indo. Fue uno de los principales centros de comercio especializado en la exportación de materiales, específicamente cuentas, gemas y otras joyas preciosas. La ciudad fue construida a orillas del río Sharashwati hace unos 4.200 años. Fue redescubierta en 1954 y desde entonces las excavaciones han revelado algunas de las características más antiguas de cualquier ciudad en la tierra. Por ejemplo, los arqueólogos identificaron lo que podría ser el muelle más antiguo del mundo. Estaba conectado a la ciudad por un antiguo curso de agua, que se extendía por todas las ciudades de la civilización del Valle del Indo, hasta el Mar Arábico y hasta el borde del desierto de Koch. Solo hay dos muelles que pueden tener unas pocas décadas de antigüedad, ambos en Egipto y en el Mar Rojo. Otro aspecto impresionante de la ciudad fue su sistema de agua. Todavía hay pozos antiguos en casi perfectas condiciones que fueron utilizadas por la gente de Lotal para sacar agua de la tierra. Los pozos están secos ahora, pero sus caparazones aún permanecen incluso después de cuatro milenios. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas increíbles ciudades redescubiertas te gustaría haber visto en algún momento? Déjame saber en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.